Buenos días a todos. A nombre de la CONAFOR y del licenciado Luis Méndez Murillo, director general, les damos la más cordial bienvenida a los titulares y personal de las promotorías de desarrollo forestal de los diferentes estados del país que están aquí presentes. Asimismo, bueno, pues a las personas asesoras técnicas, servidores públicos, personas de ejidos y comunidades y otras personas que nos acompañan, y desde luego también reconocer la presencia del equipo de la Gerencia de Sanidad Forestal de acá de Oficinas Centrales y del equipo de la doctora Diana Medina Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Sean todos ustedes bienvenidos a este importante evento. Comentarles que en este año 2023, la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología está llevando a cabo un ciclo de eventos técnicos a través de los cuales se realiza la difusión de resultados de investigación y de transferencia de tecnología. Muchos de estos resultados son muy recientes y son llevados a cabo con el apoyo y financiamiento de la CONAFOR, pero de la colaboración de centros de investigación científica. Y en este caso, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el CIPNOR, de Baja California Sur. El evento de hoy, denominado Implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Cactáceos Columnares en el Ejido del Rosario, La Paz, Baja California Sur. Va a ser impartido por la doctora Diana Medina Hernández. Comentarles que este es nuestro séptimo evento de diez que tenemos contemplados en este año. Y comentarles que este evento son los resultados de un proyecto y de un paquete tecnológico que actualmente ha culminado, dirigido por la investigadora y su equipo, y también por los beneficiarios del Ejido del Rosario, y desde luego que por el seguimiento que la Promotoría de Desarrollo Forestal de la CONAFOR en Baja California Sur se ha dado. La finalidad de este foro es transmitirles a ustedes esta información relevante. La finalidad es tener un mejor uso, un mejor aprovechamiento y conservación de los ecosistemas forestales de las zonas áridas. Muchas gracias a todos. Y a continuación le voy a ceder la palabra al maestro Abel Plasencia González. Él es gerente de Sanidad Forestal de la CONAFOR, quien nos hablará sobre la importancia de los resultados y productos asociados al proyecto. Adelante, maestro Abel. Muy buen día a todas, a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta presentación de resultados de un proyecto de investigación que la verdad es que hemos, y así lo debemos de estar aceptando y reconociendo, el tema de atención a plagas enfermeras en las zonas áridas y semiares de nuestro país pues ha estado atendiéndose medianamente, no tal como debe de ser. Y resulta paradójico, ¿no? Porque pues la superficie que representa todas estas áreas con vegetación de áridas y semiares son 56 millones de hectáreas. Es una superficie muy, muy grande en la cual hay diferentes especies que al final cumplen una función dentro de este ecosistema muy valioso, pero que, reitero, pues nos ha hecho falta mucho atender el tema de plagas y enfermedades. En los últimos años se han estado haciendo actividades muy importantes y la doctora Diana seguramente lo va a señalar aquí, el hecho de estar viendo un problema de un barnador y de todos estos patógenos que pueden estar asociados a este tipo de ecosistema pues nos lo va a estar comentando la doctora. Entonces, de ahí la importancia de que debemos de voltar los ojos hacia este importante ecosistema de buscar generar nuevas metodologías para evaluar síntomas, signos y tener mucha claridad sobre los agentes que pueden estarle causando daño a estas especies que están asociadas a este tipo de ecosistema. Lo que hemos estado más atendiendo es el tema del barnador, que es el barnador del cardón gigante. Sin embargo, derivado de esta investigación que ha estado realizando la doctora Diana, pues ha encontrado otros hallazgos en donde está asociado, por supuesto, la presencia de algunos patógenos que son muy probablemente los que estén causando mayor daño. Entonces, creo que lo que van a escuchar el día de hoy va a ser de suma importancia para que ustedes también puedan estar presentes y que puedan reconocer algunos de los síntomas y que nos puedan ayudar a nosotros como institución. Si detectan ese tipo de síntomas, de signos, nos puedan hacer mención a través de la promotoría en los estados donde cuentan con este tipo de ecosistemas como Baja California Sur, Norte, Chihuahua, Sonora, Coahuila, en estas áreas es donde predomina la mayoría de este tipo de ecosistema, en donde debemos estar teniendo mucho más ojos para que también nosotros podamos hacer recorridos de verificación, de diagnóstico y también eventualmente emitiendo algunas sugerencias para su tratamiento. Y agradecerle a la doctora que nos apoya en esta parte, también reconociendo el esfuerzo que hace de ir mejorando las metodologías. Hace falta mucho más información, pero creo que es un buen principio. Pues, doctor Filemón, le agradezco que nos haya dado la oportunidad de estar en esta apertura de esta presentación de resultados y seguiremos trabajando ahí de forma conjunta con el sector investigador para buscar, sobre todo, alternativas, metodologías que ayuden a ir atendiendo poco a poco los agentes causales de daño que puedan estarse identificando. A continuación le voy a ceder la palabra a mi compañero Ricardo Luna para continuar con el evento. Gracias. Me voy a permitir dar una breve reseña de la doctora Diana Medina que nos acompaña el día de hoy. Vamos a ver que ella fue a las de formación ingeniería química, el maestro en ciencias, con doctorada en el uso y manejo de preservación de los recursos naturales con la intención en biotecnología. Tiene conocimientos como investigador a nivel 1 de CONACYP y también del sistema estatal de investigadores de Baja California Sur. cuenta con 16 publicaciones en revistas indexadas. Ha participado en múltiples actividades, en talleres, congresos nacionales, en la difusión a través de radio, redes sociales y ferias de ciencias. También tiene a su cargo la formación de recursos humanos y docencia. También ha hecho varias instancias de investigación en el centro, por ejemplo, en el Centro de Investigación en la Alimentación y Desarrollo en el CIAT de Arnuchillo, Sonora, en el CIMBESTAP, en el Laboratorio de Biología de la Unidad de Irapuato, en Guanajuato, México, y asimismo también en el Laboratorio de Biología de Plantas del Departamento de Biología Medioambiental, del Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid en España, así como en la Estancia de Capacitación en la Universidad de Patrullo en Japón. También colabora en proyectos a nivel nacional e internacional. Como bien lo mencionaron al inicio, pertenece al CIPNOR. Y sus temas principales de investigación, pues es la caracterización molecular y biológica de fitopatógenos, regulación génica, silenciamiento génico y signos epigenéticos, análisis de expresión diferencial, estrés abiótico y biótico, diversidad microbiana y fitosanidad. Sin más, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Diana Medina Hernández para que nos presente y nos exponga su temática. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por la presentación, Ricardo. Doctor Filemón, maestra Abel, pues muchas gracias por el apoyo que nos han dado incondicionalmente. Así como lo comentan, el Centro de Investigaciones Biológicas es el primer año que participa en estos trabajos de transferencia de tecnología. Para nosotros, para mí, sobre todo ha sido un reto. Como acaban de ver en ICB1, no tengo la formación forestal, ni tengo la formación agronómica. Entonces, trabajar con los ejidos, trabajar fuera de lo que son los laboratorios, hace un reto, pero creo que es un reto que me ha abierto la puerta a muchas nuevas expectativas. Me ha dejado conocer las necesidades de las comunidades, la necesidad que nosotros tenemos de generar ciencia a partir de las necesidades de la sociedad, de los problemas que están en el campo, en el ambiente. Como bien lo comentaban, es un tema importante. Este proyecto lo hemos estado gestionando desde el 2018, empezamos en el 2014, en el 2018. Les voy a comentar que hubo una reunión, un taller, aquí precisamente en el CINOR, con 21 estados que mandaron a sus enlaces de sanidad forestal. Los 21 estados que participaron presentaban ya problemas con cactáceos columnares. Tenemos información que se estuvo recaudando en esa ocasión, con fotografías, comentarios que nos hacían en persona. Entonces, sí es un problema que debemos de atender. No solamente en México. Muchas publicaciones ya lo hacen mención, que a nivel Latinoamérica ya presentan este tipo de problemas. Sin embargo, como bien comentaba el maestro Abel, no se ha atendido, a lo mejor por la importancia económica que genera este medio ambiente, que es un medio ambiente forestal sin importancia, con valor agregado, por el tipo de que no se puede usar su madera. Pero, sin embargo, sí hay documentación. Tampoco hay todavía a estas alturas. No hay información de cuáles son los patógenos que están atacando. Hay una información general de que algo les está pasando, pero no está bien documentado a ciencia cierta. Hay que hacer muchísimo trabajo todavía. Entonces, eso nos ha llevado a seguir gestionando. En el 2022 se aprobó el... 2021... 2022, 2023 se aprobó el proyecto. Como ya mencionan, el título es un proyecto de transferencia de tecnología, donde se habla de gestionar un sistema de vigilancia epidemiológica para captasias columnares en ecosistemas áridos y semiáridos, sobre todo con el apoyo de la participación comunitaria. En este caso, el ejido que nos apoyó para bajar recursos para este proyecto fue el ejido Rosario, que se encuentra ubicado en La Paz, California Sur, a 50 kilómetros, entre 50 y 55 kilómetros de lo que es la capital del estado. Este ejido tiene unas características muy importantes porque precisamente donde trabajamos fue en el Santuario del Cactus. El Santuario del Cactus es una área que está embebida en el ejido, pero que está protegida, o sea, está toda acercada, está rodeada. Tiene muchos años que se gestionó como tal para darle ese nombre al santuario. Entonces, todo lo que trabajan los técnicos que ya están en el área, pues está muy enfocado en preservarlo y cuidarlo, ¿no? Se hacen labores muy importantes de limpieza, de sanidad, ya se tiene mucho trabajo en la ubicación de las plantas, el trabajo de limpieza es constante. Entonces, es un lugar donde la gente que llega a Baja California Sur y hace un recorrido en sus visitas, pues es como un punto clave. Cuando yo estuve llevando a cabo actividades por el proyecto, pues me ha tocado ver que llega mucha gente en un solo día, entre semana, entre supongamos un miércoles, que no es un día donde hay mucha llegada de visitantes, aún así llegan a tener de cuatro a cinco familias, ¿no? Y han sido familias desde el punto de vista nacional, internacional, y eso le da un plus al lugar, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de ser elegido, que se seleccionó con esta importancia, pues nos abre la puerta para dejar más información y que la misma población, no nada más local, sino que va llegando nacional o internacional, pues vea que estamos trabajando en mantener este tipo de ecosistemas. Entonces, creo que eso fue algo muy importante para llevar a cabo este proyecto. Y pues aquí les muestro uno de los, el logo que nos está identificando, ¿no? Como el proyecto precisamente se gestionó para hacer un sistema de vigilancia aéreo, pero también monitorear de forma básica a pie y en laboratorios, pues yo creo que el logo quedó muy ad hoc con lo que se estaba planeando. Y bueno, entonces, dando como una perspectiva, nos tendríamos que plantear esto, ¿no? ¿Por qué es importante mantener, conservar y proteger a los cardonales? Pues como lo comentaba a un inicio el maestro Abel, pues el área que representa este tipo de vegetación es del 41% a nivel nacional. Entonces, yo creo que la importancia reside ahí, ¿no? Que tenemos un amplio porcentaje de recursos forestales en estas áreas y pues tenemos que voltear a verlo. Cuando uno viaja por Baja California Sur, estos paisajes son muy comunes. Yo supongo que también a nivel nacional, Chihuahua, Sonora, en algunos otros lugares, también tenemos este tipo de vistas, ¿no? Tenemos hectáreas de cactáceas colunares, que son nuestro ecosistema, que forman nuestros ambientes áridos y semiáridos. Yo lo llamaría los árboles de nuestra región, como pueden ver, son eso, nuestros árboles, y cumplen esa función porque le dan las propiedades a la flora, a la fauna, a la gente, a la sociedad. Cuando uno viaja, pues también andas buscando un poco de sombra, eso es donde se hacen los días de campo, es donde habitan la coca fauna que tenemos, que ya están acostumbrados a ello, y pues es por eso la importancia, ¿no? No voy a profundizar mucho en este tema porque pues en alguna, el año pasado, cuando se dio también esta plática, pues ahí sí me hice un poquito más, me extendí más en hablar sobre la importancia ecológica y biológica que tienen estos ecosistemas, ¿no? Bien, ahorita me voy a ir un poco más sobre el por qué tenemos que hacerlo ya de manera puntual para evitar las consecuencias ambientales que se puedan generar por el impacto hacia esta problemática, ¿no? Uno de ellos, pues sería la deforestación, que esto nos va a generar una disminución, más bien va a provocar un incremento en la erosión y la desertificación, se captura menos gases que provocan el efecto invernadero, ya que todas estas vegetaciones, pues captan una cantidad enorme de CO2, lo que los lleva a ser sumideros de precisamente de CO2. Entonces yo creo que ahí también radica la importancia de protegerlos. Si hay pérdida de estas especies, pues tenemos una vulnerabilidad radical en los bosques y la pérdida de la biodiversidad. Entonces esto se va a reflejar en la capacidad de producir alimentos, las oportunidades económicas y productivas, sobre todo de las comunidades que lo rodean, y la intensificación del cambio climático. Nosotros, por ejemplo, como una península, pues los huracanes están al pie del cañón cada año. Los manglares y los cardonales nos protegen de las devastadoras lluvias y de los vientos. Entonces son como barreras de protección. Entonces al estar disminuyendo la población, pues los efectos van a ser muy contundentes. Las plagas forestales no quedan exentas de esta situación. Y entonces al haber un cambio muy leve en lo que son las temperaturas, en la pérdida de oxígeno y que se afecte el pH en los suelos y todo eso, pues se intensifica la proliferación de las plagas forestales. Y entonces esto aumenta la pérdida de la biodiversidad. Y pues entonces ahí lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en los problemas de sanidad forestal. Pero para ello tenemos que estar muy atentos, porque pues no nada más implica poner un sistema de sanidad vegetal, sino que tenemos que hacer énfasis en los conflictos que pueden existir por las tenencias de la tierra, el desinterés de los dueños de los predios forestales, el desconocimiento de la normatividad. Y entonces eso nos haría más vulnerables todavía. De ahí, pues que sí tenemos que empezar a fomentar mucho lo que nos indica la ley de desarrollo forestal, donde ya nos hace énfasis en lo que debemos de hacer, la conservación, la protección y la restauración de los ambientes, sobre todo promover el desarrollo científico y tecnológico y fomentar para ello la vinculación entre el personal académico, investigadores, los usuarios del servicio. Y entonces eso nos lleva a lo que ahorita estamos haciendo, promover la transferencia de tecnología a través de la divulgación de resultados de investigaciones forestales, para que con ello se lleve a adquirir medidas para conservar, proteger y actualizar sobre todo las tecnologías para restaurar y aprovechar de forma óptima y sustentable los recursos forestales del país. Y eso nos marca ya de forma, no nada más como verlo desde el punto de vista medio ambiente, desde el punto de vista científico, sino ya desde el punto legal que tenemos que hacer cosas, no nada más la comunidad científica y las instituciones como CONAFOR, sino que ya también los propietarios de los predios tienen que hacerlo de forma legal, ¿no? Y sobre todo atender las plagas forestales, que son las que amenazan a los bosques y esto a la vez va a estar muy ligado siempre por el cambio climático, ¿no? Lo que también se ve reflejado en lo que comentábamos, sequías y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que de aquí partiríamos para una forma muy puntual para hacer énfasis en que la población tenemos que ser parte de la solución. Como veíamos al principio, la imagen está llena de cardones, pero ya cuando te vas adentrando en ciertos puntos vas a encontrar imágenes como esta, ¿no? Donde los cardones están totalmente dañados, muertos, es muy poca la población que se está regenerando, entonces ahorita nos queda no preocuparnos, sino ocuparnos de los que están todavía. También en las presentaciones anteriores les había comentado de muchos tipos de afecciones que se han documentado, desde que es el aplanamiento apical, las pústulas, la antragnosis, los cancros, en diferentes áreas a lo largo de la península las hemos detectado, ¿no? Pero estas ya son enfermedades que están más puntuales en un sitio en el que estamos trabajando, como es el del santuario, donde pueden ver que la problemática es diferente, es intensa y que está asociado a algunos de los patógenos que ya hemos descrito, como los daños post-pústulas, las antragnosis, no es una antragnosis, es cancros, pero que ya están asociados a otros tipos de patógenos como, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo puedo colaborar? Pues haciendo lo que ahorita estamos en este momento, sea un asesor técnico que nos permitió adentrarnos como institución excepcionista y pertenecer al listado de asesores técnicos. Esto nos llevó a plantear este proyecto en el catálogo del 2022 y, pues, fue aceptado el proyecto con este título que ya les comentábamos y en el cual el objetivo fue plantear un paquete tecnológico que brinde un sistema de vigilancia epidemiológica con opciones de manejo sustentable y detectar agentes causales de las enfermedades. Y aquí es un trabajo que se hace tanto a pie como con el equipo aéreo, ¿no? Para ello, pues, tuvimos que establecer un sistema de monitoreo para conocer el estado actual y tendencias de la salud en las incidencias y las plagas. Este trabajo también se llevó a detectar la etiología de los síntomas donde se detectaban de manera puntual todo lo que se observaba en la región. Se contaban los brazos, se contaban los individuos que estaban lesionados y después se hizo con el dron, ¿no? Bueno, para empezar, pues, para llevar todo este proyecto a lo que es elegido y aterrizarlo, pues, tuvimos que empezar primero por la compra del equipo, estar gestionando todos los recursos para poder trabajar y hacer la logística, ¿no? Una vez que ya tuvimos toda la logística, la infraestructura de manera que nos permitiera ir generando avances, pues, empezaron a hacer capacitaciones con elegidos. Se les invitó a los chicos, sobre todo trabajamos con los jóvenes elegidos. Sí participaron también algunos adultos, pero más enfocados en los jóvenes que eran los que tienen más facilidad para adquirir la información de las herramientas del dron. Sin embargo, pues, también el señor Isaac, el señor Rubén, mucha gente estuvo apoyándonos en diferentes puntos, ahorita lo vamos a ir platicando. Pero en esta parte de los jóvenes, pues, fue muy interesante, ¿no? De que se pusieran, les gustara el tema y de que quisieran participar en apoyarnos. Y sobre todo que al final del trabajo quedaron con una idea más clara de que no es el cardón que está ahí en mi casa, porque en las casas tienen cardones, tienen pitallas, tienen biznac, sino es el cardón que tengo que estar observando, que es el que me va a proteger de las inclemencias, que es el que me va a estar cuidando de que tenga el suelo en buena calidad, de que los huracanes no me lleguen. Todo ese contexto se les explicó y ellos lo entendieron muy bien, lo asimilaron. Y yo pienso que es parte de hacer conciencia también en esa, del proyecto fue eso, ¿no? Hacer conciencia de la importancia que les tiene a ellos cuidar su medio ambiente, ¿no? Entonces, les empezamos a hacer en las primeras capacitaciones precisamente hablarles de esto, de cómo, qué importancia tienen los cardones, dónde se ubican, cómo se, este, taxonómicamente cómo se identifican, cómo se mueven a lo largo del continente americano, que son endémicos del continente americano y que los que ellos tienen a su alrededor, pues también son endémicos de esta área, ¿no? De lo que es la península y un poquito la sonora y sinaloa, ¿no? Entonces, esto también les beneficia mucho, porque muchos de ellos, pues, no tenían la menor idea de estos ecosistemas, no se les sabía, sabían que era un cactus, porque a lo mejor en los libros lo ven, en la escuela, pero no le habían dado ese contexto de importancia cultural y sociocultural que puede tener, ¿no? Se les platicó de qué iban a hacer, qué tipo de afecciones eran, cómo se iban a evaluar, cómo iban a tomar muestras, todo eso se les fue indicando en las capacitaciones. También se les habló de cómo armar el equipo, cómo manejarlo, cómo, este, tomar fotos, porque puedes tomar fotos, pero también puedes tomar video, puedes tomar lo que son, es un multiespectral, entonces tiene diferentes medidas de luz y entonces va a tener diferentes, este, formas de usarse, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, empezamos por lo que fue la patometría, donde les indicamos los tipos de afección que ellos veían, se les asignaba un número para el grado de severidad, cómo iban contando los brazos, a cada afección se les fue asignando, este, una etiqueta y un valor para que ellos pudieran al momento de estar en el campo, pues con su tablita estar tomando los datos, aquí lo podemos ver, donde ellos ya con una, con un, este, en el campo llevaban sus tablas y tomaban los datos para cada una de las afecciones, con este generamos 1,075 tomas y de ahí, pues, ya bajamos a hacer lo que es aplicar las fórmulas y todo esto para generar el porcentaje de afección o el índice de afección que tenía de manera, de forma de a pie, ¿no? Aquí, por ejemplo, también trabajamos mucho en lo que, una vez que ya teníamos el panorama completo, pues fuimos seleccionando algunos de los ejemplares para ir a tomar muestra, para tomar muestras que se iban a llevar a los respectivos laboratorios de microbiología, biología molecular, de histología y de microscopía electrónica, entonces, pues fuimos también haciendo recorridos, seleccionando en base a las fotografías que ya teníamos, en base a la etiqueta que les fuimos poniendo, cuáles eran los que íbamos a tomar. En este proyecto, pues, como les comento, fue muy importante la participación de los estudiantes, algunos de ellos estuvieron yendo al CINNOR a trabajar precisamente en los laboratorios, otros estudiantes, por ejemplo, estas dos chicas, vinieron de la Ciudad de México porque ellas observaron en el catálogo de CONAFOR, porque su carrera agrobiotecnología, les dejaron como requisito que buscaran una estancia y encontraron el catálogo de CONAFOR, les llamó la atención, me contactaron y nos pusimos de acuerdo para que hicieran una estancia de investigación en el CINNOR con este tema, ¿no? Entonces, también es importante resaltar que chicos de la, de elegido estuvieron involucrados tres meses aproximadamente en el laboratorio, ayudándome en lo que fueron las extracciones, en la microbiología, entonces les llamó muchísimo la atención esa parte y creo que les va a beneficiar a futuro porque van a poder seleccionar qué quieren hacer con sus carreras, cómo las quieren dirigir o incluso pues los que no habían salido porque algunos de ellos no habían salido más que de visita y algo así a La Paz, pues este, se están animando a salir a estudiar, ¿no? Entonces, aquí les muestro cómo estuvimos trabajando, haciendo todo el trabajo del laboratorio de biología molecular con las muestras que se seleccionaron, se llevaron y nos pusimos a trabajar en la parte de microbiología, aislamos como unos 40 hongos que todavía estamos trabajando en la identificación, pero se purificaron, se detienen ya las muestras ahí. Las chicas se contactaban también con otros investigadores del centro donde nos apoyaban, les comento, en las muestras de histología, en la fijación de especímenes en microscopía para después poderlos ver al microscopio y pues también parte de los resultados fue generar con lo que se obtuvo de biología molecular, se mandó a hacer una secuenciación masiva donde obtuvimos una base de datos que se le fue entregada al ejido y también como parte de los resultados donde se hizo un análisis de todo lo que se podía encontrar en ciertas muestras que tenían ciertas calidades y ciertas características de la infección. Entonces ahí podemos ver la presencia de bacterias, virus, hongos y eso nos da información muy especial para seguir avanzando en la búsqueda de estos patógenos. Y sobre todo que no hay mucha información en cactáceas colunares, solamente en Zaguaro vamos a tener bastante información, pero no en la Pachiseus pringle que es la especie dominante aquí en el territorio de Baja California Azul. Entonces pues ya también dentro de lo que fue el uso del drone multiespectral pues les comentamos la importancia que tienen los drones ya a nivel internacional que nosotros trabajamos con este donde nos permite ver por medio de la radiación ver si algún espacio que estamos documentando tiene más salud o menos salud que ahorita les voy a comentar eso y la importancia para que otras cosas lo usan para demarcar territorio, para buscar, delimitar áreas geográficas e incluso pues estos nuevos equipos que ahora ya se usan para fumigar. Y pues aquí también les hablábamos de que esto ya es una información que se usa a nivel científico para generar información y entonces poder tener características muy documentadas sobre algún punto específico que el drone pues no nada más es una herramienta para obtener información en el campo sino que también desde el punto de vista académico nos brinda, nos mejora el tiempo y nos da información importante incluso sobre las especies que están ahí. Dentro de lo que estuvimos trabajando también con ellos fue desglosarles todas las características de cómo estaba configurado el equipo, para qué servía cada uno de los botoncitos, cómo lo iban a identificar, se les dejó el manual precisamente del equipo pero para que ellos lo estuvieran viendo y observando de manera directa se les hizo la presentación ahí en la capacidad de la capacitación. Estuvimos viendo los pasos más importantes de cómo usarlo, cómo se tiene que configurar, cómo se le ponen las hélices, de qué manera se pueden quitar, poner, de qué manera se dañan, se tiene un candadito, toda esta parte importante de las baterías, cómo se usan, cómo se marca el tipo de carga que tiene, su tiempo de vida, cómo se usan, cómo se calibra, el equipo también fue muy importante porque incluso en cada punto, si yo estaba trabajando en el signo, al llegar al santuario pues tenías que a veces volverlo a calibrar y de este tipo de situaciones que son muy fáciles de que nos pasen, pues las estuvimos platicando, las especificaciones del equipo, el tipo de cámara que usa, las calidad de la cámara que tiene y todo lo que se tiene que usar para antes del vuelo, ¿no? Como el check link, hacer para poder hacer un vuelo seguro y confiable. Entonces toda esta capacitación creo que valió la pena porque los muchachos y sobre todo pues todos los que vienen elegidos, las personas, algunas de las personas mayores que les llama la atención, pues se acercaron con nosotros, estuvieron en la capacitación y nos estuvieron apoyando en lo que fue ya después la toma de datos, ¿no? Aquí podemos ver que se dejó a los chicos que ellos lo armaran, que lo estuvieran volando para que se familiarizaran con él y pues la importancia ya de qué va a dar, o sea, qué información nos va a dar, ¿no? Estos equipos aéreos no tripulados que al final es una teledetección, que es una técnica que consiste en captar imágenes de la Tierra a distancia en diferentes bandas del espectro electromagnético para proceder al análisis e interpretación. Y entonces estos datos son derivados de imágenes que se toman a percepción remota y que se basan entre la relación, entre la cantidad de la luz que se refleja por la superficie con la combinación de las bandas espectrales utilizadas por los satélites o en este caso los vehículos no tripulados, ¿no? Y a través de modelos algebraicos se obtiene una imagen donde se detecta gráficamente y se determinan los pixeles, ¿no? Para entonces así poder tener una idea de los parámetros de la cobertura vegetal y entonces poder tener la densidad del índice de área foliar y la actividad clorofílica que en este caso es lo que a nosotros pues nos da más información. Y aquí es una, esta es la cámara que lleva el equipo donde se ve el rango que usa para de absorbancia y entonces aquí con estas gráficas podemos ver qué tanto absorben nuestras bandas y entonces genera un índice de salud. Aquí también a los chicos les estuvimos dando, si bien hablamos con ellos desde el punto de vista del lenguaje fluido, fácil, que nos entendía, pues también queríamos que vean que estas cosas también tienen una implicación científica que a la larga va a beneficiar no nada más a elegido, ¿no? sino a nivel mundial genera información que todo el mundo puede usar para algún tipo de investigación, ¿no? Entonces les hicimos hincapié en que la clorofila es un indicador de los más importantes. Ellos generalmente en la primaria se nos empieza a informar sobre qué es la clorofila, la fotosíntesis en la secundaria. Entonces esto ya les tenía, de hecho esta información también se la llevamos a los niños de la primaria para que ellos lo estuvieran, la maestra nos pusimos de acuerdo con la maestra de la primaria para que les fuera hablando un poco sobre este tema y que lo incluyera en su clase. Estuvo así como unas dos semanas hablando antes de que nosotros llegáramos a la escuela, estuvo dándoles dentro de lo que era su temática, por eso nos pusimos de acuerdo antes porque ellos ya tienen una línea, pero procuró integrar lo que les estábamos comentando en sus clases y después para que ellos cuando nosotros llegáramos estuvieran más relacionados con lo que les estábamos comentando. Y uno de los puntos fue esto, ¿no? Ver la importancia de la clorofila, que es la clorofila que le daba el color verde, cómo se iba a hacer la absorción de la luz y los rangos en los que se manejaba. También de esta manera hablamos con los chicos para que nos entendieran el punto y que al final de cuentas, pues esto es a lo que nosotros le llamamos un índice de salud, los cambios que después de los métodos algebraicos, que esos ya no se los comentamos tan a fondo en la primaria, pero sí a los chicos con los que íbamos a trabajar, de cómo se iba a hacer un modelo algebraico que el mismo programa te permite hacerlo para que entonces los cambios de coloración nos dieran el estado de salud del sistema. Entonces, con esta tablita, pues fue muy importante para nosotros en el trabajo para generar información sobre los diferentes modos de hacer estas operaciones y que tienen la versatilidad de generar información para generar los índices de salud y con ello pues dar un resultado viable a lo que estábamos haciendo con los vuelos. Entonces, nosotros también lo que hicimos fue estar haciendo estas gráficas para que fuera más fácil para ellos, donde por ejemplo aquí un cartón sano, donde su follaje es casi totalmente, pues el NIR se iba a mantener en la parte más alta porque el índice de salud estaba bien la clorofila y de las plantas donde veíamos que estaban más afectadas, pues estos niveles iban a bajarlo. Aquí establecimos un rango numérico que va del menos uno al uno para poder establecer con los parámetros obtenidos la información y pues una vez que ya todo esto se los proporcionamos ya les quedaba un poquito más claro cómo se iba a usar, ¿no? ¿Qué íbamos a tener que hacer? Usar ya con la computadora y con el iPad, manejar todos los programas, bajar, usar la tarjeta del dron y todo esto. Entonces, para esto pues fue un análisis, con el monitoreo aéreo nos permitió un análisis de mayor superficie, rápido y preciso. El monitoreo fue en menos tiempo, con mayor espacio y pues nos ayudó a mejorar todo lo que son los mapas digitales que se les determinó cómo estaba funcionando la salud. Estas zonas son precisamente fotos del santuario. Aquí tuvimos algunos contratiempos porque en este lugar tiene una característica que a diferencia de otros lugares en Baja California Sur, que si son muy áridos, llueve muy poco, esta área cae más agua de lo normal. Entonces, cuando son épocas de lluvia, como es todo julio o septiembre y hasta octubre, a veces la vegetación es muy alta porque llueve mucho. Y sí, como pueden ver, los árboles, los mezquites no nos dejaban ver exactamente cuántos cardones hay. Les comento, a pie documentamos 1,072 cardones y aquí no se alcanzan a ver en el, ¿cómo se llama? Con el, con el dron. Sin embargo, pues, sí hubo la posibilidad de ver algunos de los que estaban más, más este, menos denso la vegetación, si nos permitió hacer este tipo de modelos. Y pues, lo que tuvimos que hacer ya al final fue ir marcando los que se alcanzaban a ver en la plataforma. Esto todavía estamos trabajando en cómo ir depurando esta información con los que apunteamos y remarcamos. Uno por uno estuvimos haciendo acercamiento y midiendo lo que era la diferencia de las clorofilas y poder sacar la información. Este resultado nos llevó a obtener que, por ejemplo, para el porcentaje de población a pie, en todos los daños fue del 45% para pústulas, 49% para cancros, 28% para antragnosis, 20% para necrosis y 13% para aplanamiento. El porcentaje que obtuvimos de daño con el dron fue del 42%, entonces, ahí hay una relación muy parecida que nos da la certeza de que lo que estuvimos viendo a pie o lo que se ve con el dron, pues, no está disparado ninguno de otros, están dentro del mismo rango, lo cual es muy confiable. Lo que les comentaba, cuando hicimos este vuelo, este vuelo ya una vez que estandarizamos todo, cómo íbamos a medir la altura, la velocidad, cuántas fotografías nos iba a generar por minuto, por segundo, todo lo que se tiene que establecer, pues, logramos en, yo creo que el lado del vuelo lo hicimos en menos de 30 minutos, el análisis nos tardamos ya, una vez que teníamos todo en la plataforma, pues, en unos ocho días, cuando a pie, pues, estuvieron trabajando tres, cuatro chicos, tomando datos, en un periodo de diciembre, todo el mes de diciembre, entonces, creo que sí, lo que marcamos en tiempo y espacio, pues, el dron nos da esa ventaja, ¿no? Nunca vamos a dejar de usar los fundamentos, las bases, porque esto de hacer un monitoreo visual nos va a garantizar también una buena toma de muestras posteriores y comparar, ¿no? Pero sí nos facilita mucho la información. También dentro del proyecto lo que hicimos fue plantear una parte de la conservación y protección. Para ello, lo que hicimos, pues, fue gestionar un invernadero, ¿no? El invernadero se construyó, una vez que se tuvo, pues, empezaron a germinar cactáceas, se tuvo semillas, aquí podemos ver las cactáceas pequeñas, los cardones pequeñitos, se generaron, se estuvo trabajando, la misma gente del ejido fue la que hizo el invernadero y que estuvo trabajando en lo que es la germinación y propagación de los cardones, ¿no? Una vez que ya se terminó el invernadero, las pasamos al ejido, ¿no? Ahorita, pues, sería en los siguientes proyectos ya empezar primero con el invernadero para que esto nos dé esa facilidad. Pero, bueno, nosotros anticipándonos a esto, y que mucha gente en el símbolo también trabaja con este tipo de especies en la propagación y germinación nos ayudaron, nos apoyaron mucho en esta parte, ¿no? De generar semillas y tener, pues, creo que se llevaron 250 plantas que ahorita están, las que están en charolas pequeñitas que vimos acá atrás, estas ya están como de 10 centímetros, y las otras ya están listas para empezar a llevarse a lo que es el santuario, ¿no? Y, pues, aquí les muestro todo lo que esta es la entrada del santuario del cactus, donde, como les comentaba, ya es una área protegida que está bien cuidada por, no nada más los habitantes, sino que los asesores técnicos que trabajan ahí, pues, siempre han estado apoyando y manteniendo a esta área. Se han hecho bastantes reuniones donde participamos con ellos, con los asesores y con lo que es las otras instituciones, ¿no? Con AMS, AEMARNAM, SADER, y aquí, pues, es la firma del convenio con los ejidatarios. Y también quiero comentarles que hicimos mucha divulgación de lo que es parte importante de estos resultados se llevaron a la comunidad, no nada más de elegido, ¿no?, sino a la comunidad científica y a la comunidad de la sociedad en las escuelas. Participamos aquí, por ejemplo, en una feria que organizó el COSID, en una plaza donde año con año se realiza, no nada más nosotros estábamos participando, sino otras instituciones de aquí atrás, se puede ver al SISIMAR. O sea, llevamos todo nuestro material. En ese material, pues, lo que hicimos fue que los niños que llegan, porque llegan a escuelas primarias, secundarias y preparatorias y universidades, pusimos un área para los niños de primaria donde estuvieran dibujando, haciendo cardoncitos, donde estuvieran observando estructuras de algunos patógenos o de hojas para que estuvieran ellos trabajando. Estuvimos muy activos en lo que fue la divulgación. Todos ellos son los colaboradores en este proyecto que estamos dentro del SISIMAR. Y, pues, también se llevó a una preparatoria, al Colegio de Bachilleres, para darles un recorrido en el santuario. Mucha gente que viene mucha visita al santuario internacional y nacional, pero a veces los estatales no las conocen. Muchos de ellos, de los chicos de la preparatoria, pues, nunca habían ido. Entonces, este juego es algo muy bonito para la comunidad porque conocen su... Es por lo que han luchado tanto este santuario. Y a los chicos, pues, les da la oportunidad de poder conocer más lo que el medio ambiente que los rodea les comentaba. Esto es como un proyecto que no solo da beneficios y resultados que puedan servir a instituciones académicas o como ustedes con Afor, sino que, aparte, queremos hacer conciencia con la población, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Entonces, hicimos el recorrido que ellos, que el ejido ya tiene marcado y se les habló mucho sobre las afecciones. Ellos mismos también cuando entraron, pues, no tenían ni idea que los cardones tenían algún tipo de problema, ¿no? ¿Por qué no los voltean a ver? Y entonces, ahorita, ya cuando salieron, pues, ya van a tener esa conciencia de estar observando y que ya no se les haga tan fácil. A veces, por la edad en la que tienen, pues, muchos nos comentan dentro de las preguntas que les hacíamos si habían alguna vez cortado un brazo o se les había hecho fácil jugar a este... Allá los usan mucho como para estarles tirando con piedras o así, ¿no? Como si fuera un de estos que avientan dardos, ¿no? Entonces, la mayoría lo hacía. Yo espero que ahorita con estas pláticas que les estuvimos dando, pues, ya en lugar de dañarlos, ellos mismos también se enseñan a cuidarlos, ¿no? Esta es información, lo que les comentaba de la escuela del ejido, donde tienen 14 niños, 7 niñas y 7 niños de diferentes grados, desde primero hasta sexto grado. La maestra es todo un reto el que conlleva ser la maestra de la escuela, ¿no? Porque es un solo grupo. Entonces, con el apoyo de ella, pues, esto nos abrió las puertas para que los niños entendieran un poco esto que les estaba platicando de por qué es importante la clorofila en las plantas, por qué es importante los cardones desde el punto de vista ambiental, social. Y, pues, les llevamos unas cajitas de madera para que ellos pintaran y se emocionaran en cómo ver a su medio ambiente. Hicieron trabajos muy bonitos. Estuvimos con ellos mostrándoles también lo que es el equipo, lo que podían hacer. Este, llevamos a una... No solamente estuvimos dándoles pláticas, fuimos cuatro personas a dar pláticas, sino que también COCID, este, llevó un camioncito interactivo donde llegaban juegos, dinámicos, rompecabezas, este, bastantes cosas de preguntas. Entonces, los niños se divirtieron mucho ese día. Y cuando salimos, pues, ellos se declararon guardianes de estos, de los gigantes colunares, ¿no? Entonces, también estuvimos participando en algunos eventos donde se conjuntó las diferentes instancias del gobierno, el gobernador, la presidenta municipal y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Donde aquí lo que hicimos es en el invernadero, pues, los llevamos a ver todo lo que habíamos generado y también les platicamos de lo que estábamos haciendo como proyecto de transferencia de tecnología. También estuvo la universidad para que esto se empiece a hacer más consciente y con más divulgación. De hecho, el mismo gobernador en algunas de sus pláticas ya había hecho hincapié en este punto de que ya había una problemática, ¿no? El ingeniero Agúndez se ha encargado, que es el jefe de la Comisión Nacional aquí en Baja California Sur, pues, se ha encargado de hacer esta difusión. Así es que ya lo tiene en el radar del gobierno. Y, pues, aquí fue el cierre del evento donde se hizo un evento para cerrar el proyecto donde asistieron diferentes autoridades. La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero aquí en Baja California Sur, el ingeniero Agúndez, por el señor el doctor Jaime, y el director del INIFAB. Entonces, se les presentó los avances, los resultados de lo que trabajamos. Se hizo mucho hincapié también en invitar a otros ejidos para complementarles lo que es los proyectos de transferencia de tecnología, qué les podemos ofrecer, cómo podemos empezar a trabajar con ellos y, pues, acercarnos, ¿no? Aquí se les invitó también a la escuela para que ellos estuvieran presentes en este evento. Y, pues, nos acompañó la maestra Cintia Castro, que es una encargada de la difusión y divulgación del síndrome. Ahorita les voy a comentar todo lo que ella, no solo hizo la presentación, sino todo lo que hizo también para que esto tuviera más trascendencia. Ahorita lo vamos a ver. Se les entregó, dentro de lo que fueron los compromisos, un póster para que pudiera ponerse en el ejido, sobre todo ahí en el santuario, con información de todo lo que conlleva el proyecto de transferencia de tecnología, la importancia de que este conlleva y todos los resultados que se tuvieron, ¿no? Estos también se hizo en una, en inglés y en español, porque les comentaba que llega mucha gente, mucho turista americano y de Europa. Entonces, por eso también se les presentó, se hizo un póster grande donde los, donde se mostraran las principales afecciones que se encontraron en ese lugar específico. Se les entregó un cartel para el invernadero que se, que se gestionó. Y este ya fueron los resultados que se presentaron. Este fue un cartel donde se les hizo énfasis a los, a los tejidos que se invitó de fuera para el, la, para que se animaran a tener otros proyectos de transferencia de tecnología. Y pues este es un portal que el CINNOR, lo que ahorita les comentaba, la maestra Cintia Castro, es la que hace divulgación y función en el CINNOR. Tiene un espacio que se llama Tiempo de Ciencia, que lo pueden buscar en YouTube y lo van a encontrar. Ella nos hizo favor de apoyarnos muy, de manera espectacular, en diferentes, este, charlas. A mí me hizo una entrevista en el laboratorio con todo lo que conlleva el, el contexto del, del, del proyecto. Y ahí en ese día del, del cierre del proyecto hizo algunas entrevistas, como por ejemplo la maestra de la escuela, para ver cómo, qué le había parecido, cómo trabajaron los niños, qué pensaba de este tipo de, de proyectos. Este video ya está también en este canal de, de Tiempo de Ciencia. También se entrevistó al ingeniero Agúndez, el encargado del, del, la Comisión Nacional Forestal aquí en Baja California Sur. También se le hizo una entrevista para ver, eh, qué, qué, qué aportaba CONAFOR para la protección de estos sistemas. Es un, ya está en YouTube, se entrevistó al, al presidente del ejido con todo lo que nos aportó, qué le pareció, si está, si estaba contento, qué le había, qué le había gustado más. Son videos de unos cinco, diez minutos que también se transmitieron en el canal ocho, que es un canal de, estatal aquí en Baja California Sur y a nivel radio. Entonces yo, eh, también otro de lo que nos ha llevado de los resultados de este trabajo, pues que se van a presentar en el Simposio Nacional de Parasitología, dos, una presentación oral y un póster con los resultados de este trabajo. Eh, se metió un, un, este, un resumen al Congreso Nacional de Virología, donde con toda la base de datos que obtuvimos, pues, estamos generando un viroma de, de, de estos resultados de los virus que están presentes en las cactáceas columnares en Baja California Sur, ¿no? Y, pues, este, no me queda más que agradecer a toda la gente que estuvo participando con nosotros, el licenciado José Antonio Agúndez, al ingeniero Ricardo Aldaco, a la maestra Jéssica, que nos ha apoyado desde dos mil veinte con la gestión de estos proyectos, elegido el rosario del señor Isaac, al ingeniero Roberto, que es de esta asociación de CIPATNI, ellos ya trabajan en el santuario, estuvieron, estuvimos de la mano con ellos apoyándonos, una gestión muy, 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 muy bonita en la que tuvimos, este, apoyo total a los estudiantes que participaron, que a mí la verdad es que me sorprendieron porque al principio no se acercaban, como que no querían convivir con nosotros, para mí, pues, estar en el laboratorio y salir de repente a convivir con gente en los ejidos era complicado, así que imagínense para ellos también, pero después hicimos muy buenas mancuernos ahí de trabajo y, pues, este, la, el apoyo de estudiantes que ya estaban ahí trabajando conmigo en el CIMNOR y fue muy, un proyecto muy, muy diferente a lo que yo he trabajado siempre desde el punto de vista ciencia aplicada, ciencia básica, entonces me quedo con un sabor de boca muy, muy interesante, esperando tener, este, seguir trabajando con, como asesor técnico y con nuevas expectativas. Pues, por mi parte, sería todo. Ahora, si alguien de los presentes tuviera alguna pregunta, qué hacerle aquí a la doctora, o bien si la puede escribir en el chat, podemos dar un espacio de preguntas y respuestas. Por lo pronto, hay una de nuestra compañera, dice Nicolás Leal Olivera, que si va a ver resumen. No sé si se refiere a algún documento de resultados o alguna otra situación. Yo creo que con gusto podríamos hacerle una, ya tenemos bastante información. Sí la podríamos solamente, a lo mejor, entre tú y yo marcar un, no sé, como un protocolo de cómo hacerlo, qué puede llevar, qué tan extenso, qué es lo que les interesa y se podría compartir. Hay una mano levantada. Francisco Armendariz, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Doctora Diana, mucho gusto. Francisco Armendariz, del Instituto de Biología. Bueno, nada más, felicitarla por la presentación y, más allá de la felicitación, hacerle una invitación para que participe en el Simposio Nacional de Parasitología Forestal presentando este trabajo. No sé si ya lo tenía contemplado, lo había considerado. Sí, sí, de hecho ya. Pero parece que tiene muy buena cabida en la primera mesa. Sí, de hecho ya mandé mi resumen para una presentación oral. Perfecto. Y otro resumen para póster, pero para mesa no. Ah, ok, está bien. Ah, bueno, ahí ya el resumen ya lo canalizamos a alguna mesa. Ah, sí, perfecto. Sí me gustaría mucho participar. Gracias. Perfecto. Bueno, pues aquí la esperamos en la Ciudad de México. De Tehuacán dice que se va a mandar la presentación de divulgación científica para ver las distintas metodologías utilizadas. Y nos pone ahí su correo. ¿Se puede compartir la presentación que nos proporcionó, doctora? Sí, sí, sin problema. De hecho, pues, por ejemplo, se generó todo dentro de los que productos que se entregaron fueron las relatorías, manuales y todo esto podríamos compartirla para que ellos tuvieran más información. Aquí estoy viendo su correo. Yo creo que también se la puedo hacer llegar de forma personal. De hecho, creo que te acuerdas que te mandé el PDF, de forma de PDF la presentación, pues podrías compartirla. Perfecto, esa la compartimos entonces. Muy bien. Hay otra pregunta. Nos dice Hugo César Cruz Martínez. Si pudieron determinar el agente causal o los agentes que están causando la muerte de los ejemplares. Sí, de hecho, tenemos ya algunos hongos caracterizados hasta desde el punto de vista microbiológico y biología molecular. Muchos son alternarias, especies de alternarias. Tenemos bastantes especies de alternarias. A pomas, a algunos nivósforas. Y estamos trabajando ahorita en terminar con unos diestos que tenemos pendientes. Pero sí tenemos bastante información también de virus y fitoplasmas que necesitamos sentarnos a armar la secuencia. Pero sí ya están como un avance de al menos hasta género. ¿De qué manera se puede coordinar con ustedes para la identificación de algunas muestras? Pues puse mi correo aquí ahorita en el chat. Si quieren mandarme un correo y ya nos podríamos poner de acuerdo qué tipo de muestras son, si ya las tienen aisladas y todo eso. Porque aquí lo único complicado es la paquetería. Bueno, que a veces mandar las muestras con ciertas características en ciertos días para que no se queden en el inter de un fin de semana y se echen a perder. Entonces tendríamos que ponernos en la parte logística muy ad hoc y ya ver qué se pretende hacer. Yo creo que sí, sin problema. Ya dejé mi número de teléfono y mi correo. Con gusto. Hay otra pregunta. ¿Qué es si existen manuales con las plagas identificadas de cactáceas? Tenemos un manual que se generó en el 2018 para el taller precisamente con los extensionistas de sanidad forestal de CONAFOR. Ahí documentamos algunas de las plagas de las afecciones que se detectaron. Este también no sé si haya problema por CONAFOR de compartirlo. Creo que no. Lo podríamos compartir. Sí, sin problema. Nosotros no lo tendríamos. Lo revisamos en particular, pero también sin problema se podría compartir la información. Hay otra pregunta y dos más. Dice que si se tiene de conocimiento, ¿cuál es la distribución de las cactáceas columnares en qué estados? Sí, de hecho hay una presentación también que tengo donde se habla de, la podría compartir en PDF de toda la distribución en México, en los estados. Sí, es una presentación como de unas 15 diapositivas que se la podría compartir. Y también nos dicen, de su parte, ¿tienen información de cómo puede combatirse o qué métodos aplicar de manera manual u otro? Pues ahorita hemos estado trabajando con el ejido que ya también ha estado trabajando con CONAFOR desde ese punto de vista, como comentaba el maestro Abela hace ratito, que han estado haciendo acciones. Entonces, uno de las de ellas es, aplican endoterapia y están ya con algunas, ya pusieron en algunas partes, solo ahí lo que les ha faltado es evaluarlo. Entonces, estábamos precisamente la otra vez comentando esa parte, que sería una, trabajar en aumentar a lo mejor en un proyecto de transferencia de tecnología de este tipo, empezar a usar, está haciendo terapias que ya se están, que ya tienen vigentes. De hecho, ahorita hay otros ejidos que ya las están usando también, pero empezar a evaluarlas, ¿no? Ver si realmente nos están funcionando, a lo mejor con la información que ahorita tenemos ya más puntual de los agentes que están presentes en, al menos, alternarias, a lo mejor hacer algo más dirigido y empezar a proponerle a la empresa que las distribuye, pues que nos haga un nuevo, una nueva configuración de la solución y evaluarlas, ¿no? Pero yo creo que esta información que generamos de los patógenos que están presentes nos podrían ir dándolas la guía de qué necesitamos modificar o que si lo que ya se hizo realmente le sirvió y si no, pues, a llevarlo hacia ese contexto, ¿no? ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta, si no, para comenzar a realizar el cierre del evento? Sin antes, pues, agradecer a todos su participación y una disculpa por la demora y la dificultad que tuvimos. Entonces, no sé si doctora quisiera agregar alguna situación más en lo que se animan a hacer alguna pregunta o… Pues yo solamente quiero comentarles que si están interesados a lo mejor en este tipo, en este proyecto, pues, podemos empezar a gestionarlo en otros estados, ¿no? Les, yo creo que esto tenemos que avanzar, no quedarnos solamente en Baja California Sur, sino llevarlo, ya está en el catálogo, creo que, pues, sí se va a poner en este 2023 y llevarlo a otros lugares. Yo con gusto. Respecto a su comentario, pues, sí, vamos a incorporarlo en el catálogo que esté para 2024, estar pendiente de la convocatoria nacional que se realiza y, pues, estaremos ahí interactuando de cómo mostrarle a la población objetivo de estos apoyos, pues, cómo vamos a ofrecer este paquete tecnológico y, de igual manera, nos comentan aquí en el chat que iba en cuestión de difusión de la información. Si se puede compartir el manual de plagas en Cactácea, también ahí aparece ese comentario. Sí, voy a volver a poner mi correo para que me hagan llegar un correíto y así va a ser más fácil también. Pero si quieres tú organizarlo, Ricardo, ya me dices qué tanto podemos modificar o qué tenemos que mandar, pero yo siempre he sido de mente abierta y me gusta colaborar mucho, sobre todo porque lo que se hace desde el punto de vista académico, investigación, pues, se tiene que compartir, ¿no?, con, no solo con los científicos, con la comunidad y con otras instituciones para sumar fuerzas y poder hacer más por nuestro medio ambiente. En Guerrero se están realizando muebles artesanales con los columnares de mayor tamaño. Te pregunto si existe alguna regulación para su explotación. Ay, yo no sé mucho del área normativa, pero hasta donde tengo entendido no está permitido trabajar con ellos. Yo creo que ustedes conocen más ese punto de vista. Yo creo que sí te dejaría que ustedes me ayudaran ahí. Este, pues, igual mi desconocimiento sobre este, sobre todo de estos recursos naturales. Sin embargo, sabemos que en algunos estados tienen permisos de aprovechamiento, pero de la madera muerta. En este caso de los ejemplares columnares muertos en las áreas forestales de zonas áridas. Y, bueno, se está realizando aprovechamiento para artesanías o para muebles pequeños con este tipo de madera, madera muerta específicamente. Este, no tengo conocimiento si existe, pues, algún estudio o algún permiso de aprovechamiento de estos ejemplares vivos. ¿Verdad? Es lo que puedo comentar. Gracias. Ampliando un poquito, aquí en Baja California Sur hay un problema ahorita de cambio de uso de suelo con estas áreas, porque Baja California Sur es un estado que ha crecido, yo creo que el 100% de lo que éramos la población hace 10 años. Entonces, el cambio de uso de suelo está muy, muy fuerte. Yo creo que también es algo que si ya está regulado, pues, entonces, yo creo que en un futurito me voy a dedicar a meter más a las normativas, porque sí estamos viendo que, pues, no sé, nunca uno crece en 50 años, ¿no? Lo que ya creció ahí, entonces, sí deberíamos de tener también conocimiento de las normativas. Yo me voy a comprometer en esa parte e irles buscando información, pero hasta donde sé, pues, no se puede, ¿no? Porque está aquí, lo que sí sé es que les cobran cuando llegan a, en los cambios de uso de suelo, hay multas de hasta 60 mil pesos, por un ejemplar. De un estudio preliminar en la ERVC, se dice que el agente causal es el género de fusarium y coletidecum. Aún usted ya tiene mucha información, ¿qué opinan tiene al respecto en cuanto a su afectación con respecto a las que ustedes identificaron? Sí, nosotros detectamos fusarium, pero no en el santuario, eso ya lo habíamos hecho en este, ¿cómo se llama? En el comitán, sí tengo una cepa de fusarium que me apareció, que detectamos ahí, no que me apareció. Solamente que no he podido llegar al, o sea, el fusarium SP, entonces todavía nos falta trabajar en ampliar la información. Pero aquí en lo que fue el santuario, fíjate que no, es que cada zona geográfica tiene sus características en la sintomatología y en las afecciones. Entonces, el santuario, como les comentaba, es un lugar muy húmedo, pero no detectamos fusarium. Ahí encontré mucha alternaria. Finalmente, antes de darle la palabra al doctor Filemón, doctora Diana, si tú quisieras agregar algo más. No, pues muchas gracias por todo lo que nos comentan en el chat. Esperamos estar al pendiente de los correos y cualquier información que les interese, háganme llegar un correito. Y yo con gusto les apoyo y pues así podemos sumar, ir sumando poco a poquito. Gracias. Gracias, doctor Filemón, muy amable. Bueno, pues primero quiero pedir una disculpa por esta situación. Lamentamos mucho que nos hayamos salido. Nos evacuaron dos veces aquí en la CONAFOR. Bueno, afortunadamente pudimos estar ahorita ya en el cierre, pero pues acaba de haber dos temblores aquí en Jalisco y de repente pues ya nos quedamos hasta medio estraumados porque de repente como que escuchamos las alarmas. Bueno, no sé si realmente sí sean o no, pero bueno, este comentarles que de parte de la CONAFOR existe el interés de apoyar o seguir apoyando este paquete tecnológico. Gracias, doctora Diana, este y bueno, por otro lado, el seguimiento que hay que darle al ejido del rosario, desde luego con el acompañamiento de la promotoría de desarrollo forestal, pues y en especial del del ingeniero José Antonio Agúndez. También, pues quiero felicitar a la doctora Diana y a su equipo por los resultados de este proyecto. No pudimos ver todo, la verdad. Créanme que yo soy una de las personas que tenía el interés de estar en todo el evento. Lamentablemente no salimos, pero bueno, creo que lo que alcanzamos a ver y a escuchar y lo que está en el informe que ustedes se entregaron, pues es un resultado de alto interés y contempla muchísimas, muchísimas vertientes o áreas como capacitación, elaboración de los videos, la participación de los estudiantes. Muchas, muchas cosas que usted le incorporó a este proyecto, que pues como CONAFOR y también en lo personal le reconocemos por todo este trabajo. La felicito, doctora, a usted y a su equipo. Gracias. Y pues estaremos muy pendientes del seguimiento del trabajo aquí en el Santuario del Ejido del Rosario. Me llamó mucho la atención todos estos temas de guardianes de los gigantes emblemáticos o columnares. Este, y bueno, pues también es preocupante el tema de las afecciones que hay o que existen en las cactáceas columnares. Este, estaremos muy pendientes y desde luego creo que es una línea de investigación y de trabajo de transferencia de tecnología que tenemos que seguir apoyando y seguir fortaleciendo. Muchas gracias. Y bueno, pues quiero dar las gracias también a los asistentes al evento, este, comentarles que tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, como la doctora lo comentó al inicio, ¿no? Muchas veces, pues hay una, cada quien tiene una formación, y usted lo comentaba, ¿no? No soy forestal, pero yo creo que también, este, yo soy forestal, sin embargo, pues un tema que no hemos podido meternos o abordar mucho es el tema de las zonas áridas, que son recursos forestales, ¿no? Yo soy de formación forestal, pues he estado trabajando en bosques templados y muy poco en bosques tropicales, pero muy, mucho menos en zonas áridas. Yo creo que es un área de oportunidad, tanto para ingenieros forestales, pero también para otras, para otras especialidades, ¿no? Que, como podemos ver con la doctora, ¿no? Que nos llega a complementar bastante bien todos estos temas de la, el problema de los hongos. Y por otro lado, pues creo que también, este, por parte de la CONAFOR y en especial de la Gerencia de Sanidad, hay, hay interés de, de, de colaborar. Este, pues muchas gracias a todos y, pues creo con esto hemos cumplido el, el evento. Eh, es, salvo mis compañeros de la CONAFOR de, de la Gerencia de Sanidad, si tuvieran, si tuvieran algún comentario, pues adelante. Alguien, como dice usted, la, la participación en, en grupos, este es muy importante, ¿no? Interdisciplinaria. Yo creo que si alguien de los que son forestales o que ya usa herramientas de drones, pues podría sumarse a este trabajo con, podremos colaborar y, y, y ampliarlo y fortalecerlo y, y llevarlo a donde se tenga que llevar. Entonces, yo estoy abierta a todas las participaciones con otros colegas, por si alguien le interesa, pues ya dejé mis datos, ¿no? Gracias. En la Comisión Nacional Forestal tenemos, eh, espacio en, en, en el sitio de, del Sistema Nacional de Información Forestal, refer, refer, referente a trabajos o, o resultados de investigación y transferencia de tecnología. Hay un, ahí está el QR, los puse también en el chat, la, el mismo registro de participación como, listo acceso para acceder a este material, en el que, eh, ya estaremos estableciendo, doctora Diana, pues alguna comunicación para, realizar alguna de las estrategias, ya hicimos una, que es esta de, de eventos técnicos virtuales, aquí vamos a, a colgar este evento, pero también tenemos, eh, alternativas o, u otras maneras de, de difundir estos resultados, a través de obras, eh, específicas como libros, manuales, guías, este, guías técnicas, también tenemos, eh, estos espacios de noticiencia forestal, que son artículos, que se hacen desde la CONAFOR, y también blogs forestal, que tienen lenguajes, eh, más, eh, ciudadanos, más, este, particulares, para que toda la población, pues, se entere de las, de los trabajos que se realizan, y tenemos también algunas muestras del contenido que hemos realizado desde el 2022, y en este año 2023, entonces, en su momento vamos a estar, este, pidiendo su colaboración, si nos permite, para que podamos generar, algún, uno de estos materiales, entonces, eh, agradecerles, eh, señores y señoras, y les vamos a, a dar por finalizado aquí esta sesión. Muchas gracias, doctora. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México